Hola amigos amiguitoreros, ¿cómo se encuentran? Nos encontramos aquí en la circunvalación y esto que se ve para allá es la calle Stradapamos una calle muy importante aquí en la ciudad de Santelar vamos a adentrarnos por dentro de ella para ver que nos encontramos y conozco un poco más de la ciudad Miren, aquí comienza la calle Stradapamos esta es la circunvalación, miren como está el tiempo, lleva varios días así lloviendo esta es toda la circunvalación que le da la vuelta a la ciudad y bueno, aquí comienza la calle vamos a darle a ver que encontramos Como bien decía Juan, esta calle comienza en la circunvalación y termina en el río Cubanicay y recibe este nombre por el primer presidente cubano que hubo en la república, general Tomás Stradapalma quien fuera tesorero del partido revolucionario cubano creado por Martí y atraviesa todo el reparto condado el reparto condado es uno de los más famosos aquí en la ciudad de Santelar porque dicen que es peligroso, por eso es famoso de todo esto aquí el reparto condado, América Latina y el condado de todo esto esta carretera, como pueden ver por ahí para allá, va atravesando todo el reparto atraviesa también la calle, el paseo de la paz que ya también salió en un video y bueno, incluso llega hasta la calle Maceo o pasa la calle Maceo también y con un dato curioso con los años de Stradapalma traicionó la confianza que Martí había depositado en él y se declaró anexionista por lo cual se le cambió el nombre a la calle y se comenzó a llamar General Monteagudo pero las personas la siguen llamando hasta el día de hoy Stradapalma un negocio, un vendedor de ajo esto que viene aquí adelante ahora, a esta mano derecha es como un anfiteatro, como un parque que hay ahí, ¿eh? sí, es como un parque vamos a llegar ahí, a ver ahí también había un quiosquito que era una tienda en divisa antes y ahora bueno está cerrado a ver si podemos entrar aquí al parque ah, viste que es como un anfiteatro es un anfiteatro, sí como un parquecito, miren qué lindo es amplio, miren lo que ya ustedes saben, los parques, los bancos, miren los bancos como los están mentalizando están arrancados todos los espaldales aquí por la mano, en medio del condado esto aquí es una zona que es peligrosa para grabar vamos a la vuelta y vos velas salir por donde entramos a ver para que sigan viendo nuestras pampas y eso sí que cosa es, parece como una escuela, ¿eh? sí, eso ahí es una escuela una primaria, una secundaria que es, no sabes? una escuela primaria vamos a dar la vuelta por aquí atrás vieron, aquí lo que se ve ya es la misma carretera que nosotros aquí me imagino que por las noches, vengan las personas a hacer un poco de cuenta, a coger el aire Pero bueno, ya no sé, porque con la cantidad de problemas que hay... Ya la mayoría de las personas ni salen de noche. ¿Las personas tienen miedo? Tienen miedo, sí. Mere, un caballo también ahí pastoreando. Y regresamos a lo que es la calle Estrada Palma. Hoy el día está soleado, como ustedes ven, pero enséñales para acá. Miren, ¿cómo está ese paraíso? Enque negro. En cualquier momento empieza a llover. Últimamente, cada vez que grabamos un video, terminamos en Tripán Agua. Bueno, de aquí se ve la ciudad. El que ya es viejo en el canal, sabe la explicación de esos salideros que yo les di. Y para los que son nuevos, se los explico, los que no son de aquí de Cuba. Cada vez que vean un salidero, es que hay agua. Porque aquí en Cuba no viene el agua todos los días. El agua viene cada cierto tiempo. Viene un día sí y un día no en algunos lugares. En otros viene una vez a la semana. Depende del lugar. El lugar donde vivo. Miren esto aquí. Aquí las casas, como pueden ver, son unas al lado de las otras. Casi todas tienen rejas. Están bien enrejadas. Eso lo hacen por seguridad. Y ahora, en fin de año. Ahora, en fin de año, está el robo. Como dice el cubano, hotelera. Porque hay personas que no tienen. Mayormente es para tomar y para especular y eso. Y lo que hacen es... Lo más fácil. Robarle al otro lo que tiene luchado. Y con miles de trabajos que lo ha conseguido. Así mismo es. Esta calle es bien ancha. Una avenida ancha. Como pueden ver. Miren qué lindo esto aquí. Una placita ahí. Recuerden para los que... Los que vean este video en un futuro. Se lo estamos grabando. El fin de año aquí en Cuba. Un 25 de diciembre. Que es un día feriado. Por eso ven un poco menos de gente en la calle. Porque es feriado. Y la persona... Aprovechan para descansar. Para estar en casa con las familias. Además que es Navidad. Miren qué negocio. Lo que más abundo hoy día aquí en Cuba son los negocios particulares. El agua se está acercando. Ya está haciendo viento de lluvia. Miren eso que se ve allí. Al final de la imagen. Es la audiencia. Y allá en el canal hay un video de la calle Estrada Pamba. Que sale la audiencia. Luego se lo voy a dejar. Se lo voy a dejar una tarjetita por ahí arriba para que puedan ver ese video también. ¿Y cómo se llama este río? ¿Este es el bélico? No sé. Hay que buscarlo en Google porque no sé si este es el bélico. Yo creo que sí. Tienen como arrojan basura. Están todos contaminados. Yo creo que ese es el bélico. Pero bueno, para no hablar largo erróneamente. Se lo voy a buscar en Google y se lo voy a poner. Miren eso que hay allí. Es el paseo de la paz. Íbamos a llegar así. Pero bueno, vamos a pasar. Al final lo que falta son como dos cuadras o tres. Para que vean esta calle, esta donde llegó. Los fanáticos de las motos. Miren. ¿Cuántos japoneses en Cuba? Miren. ¿Y esto que estaba llegando aquí? La calle Cuba. Que también. La que pasa. Miren. Aquí las personas no aprenden a conducir. La mayoría de la gente que anda en esa motorina. Yo no tengo nada en contra de ellos. Pero ninguno sabe manejar, conducir, como ustedes les dicen. Ninguno tiene licencia. Muy poco tiene licencia. Lo mismo te rebasan por la derecha que por la izquierda. Eso es un problema. Aquí realmente es un problema manejar. Entre los huecos, la bicicleta, los perros y la gente en la motorina. Esta es otra calle también, Colón. Y hay un video también en el canal. que es una calle más estrecha. Que es una calle más estrecha. Miren cómo está esto aquí. Parece que por aquí hay agua también. Ya aquí la calle se hace más estrecha. Es la misma calle de Estrada Palma, pero es más estrecha. Esa calle que viene ahí, esta no. Aquella que viene allá, es la calle Maceo. Y esa nos falta para hacerle un video. Se lo vamos a hacer muy pronto. Para que sigan conociendo las calles de aquí. Las calles de aquí de la ciudad. Y esa también, la calle Maceo es transitada porque lleva directo al hospital. Sí. Comienza en el ferrocarril. Y llega hasta los hospitales. Casi, casi hasta los hospitales. Negocio de vender pizza. Ay, el canino está haciendo su necesidad en el medio de la calle. Y lo cogió la cámara. Miren ya para aquí, miren qué malo está esto. La carretera. Bueno, yo pensaba que la calle terminaba, pero lo que veo, sí. Esta parte de aquí no es muy transitada, pero sí. Pero aquí nunca había cogido. Ahora yo recuerdo, me parece que tendría hasta la vigía, me parece. Yo creo que es igual. Yo sí no sé mucho de acá ahí. Yo soy despistada para, incluso para los nombres. Pero para mí que sí llega la vigía. Vamos a ver si podemos cruzar el puerto. Parece que vamos a llegar a la calle primera a la vigía. La vigía es un reparto también aquí muy famoso. Que estamos para elhof såntamos. Ya está muy fácil. Hay una película muy fuerte. Aquí. Aquí estamos muy difíciles de llegar. Se ven unos riding en los otros ríos como pueden ver. para prenderlo un poquito más igual que ustedes esto aquí si no me equivoco es la calle primera la vigilia ahora con dos dobles yo le pido efectivamente la calle primera la vigilia y ahora con esa negrura ahí al final le vamos a terminar el vídeo porque yo creo que si no terminamos aquí nos vamos a mojar otra vez recuerden que estamos en fin de año cuídense lo más que puedan como dice como dice un amigo mío para tratar de llegar al 2024 síganos por internet ahí somos los aventureros García igual se lo vamos a dejar en alguna esquinita de la pantalla a los nuevos suscriptores agradecerles el apoyo a los antiguos también digamos la ayuda que nos dan y bueno y a quien no esté suscrito suscríbase suscríbase para que nos ayude y activen la campanita para que youtube les avise cada vez que subamos una nueva aventura nada aventureros felices fiestas lo queremos muchísimo recuerden que juntos somos los aventureros y 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